Hola que tal seguidores de la fanpage arroba deportes tolima de centauro televisión triunfazo triunfazo del vino tinto y oro como local partido muy difícil un rival complicadísimo es un rival de los grandes del continente a tolima la verdad le tocó batallar con un grupo bastante complicado difícil el grupo del deporte es tolima técnicamente muy bien bien dotados sus jugadores el 10 del equipo ecuatoriano junior sornosa un buen excelente jugador tiene todas las características técnico muy bueno se juntan bien ese equipo ecuatoriano tiene muchos extranjeros jugadores extranjeros que vieron a jugar ahí en el medio campo es un va segundo en el torneo ecuatoriano hace poco peleó la suramericana mantiene tiene experiencia a nivel internacional y llegó un tolima luchador un equipo guerrero un equipo que tiene un objetivo claro de que es clasificar los octavos de final se hizo una inversión ha venido chuleando objetivos como puede ganar primero la supercopa después meterse anticipadamente entre los ocho y ahora peleando para clasificar entre los ocho mejores de la copa libertadores la tiene complicada todavía porque falta america y era dicen en imague porque tiene un punto apenas y tolima grande y atlético minero ganando estaría ya listo para ya clasificar a lo que es la copa libertadores pero los partidos hay que jugarle más con rivales brasileros que son complicados partido en imague con el árbitro encima muchos amonestados la verdad la gente estaba a estallar con esos árbitros este árbitro argentino que no le fue nada bien tuvo quitaron fuera del lugar el verdad hace mucha falta el bar no sé cómo torneo internacional no tengan un bar si es muy indispensable ya en el fútbol mundial se necesita el barrio necesitan ayuda para que se haga justicia porque hoy tolima tuvo para hacer muchos goles y que me dice anderson plata ese jugador donde hiciera goles ya no estaría acá estaría lejos anderson plata porque es muy desequilibrante muy rápido muy bueno y se le dieron las cosas de andré felipe y barwin hoy marcó el minuto 88 es un jugador que es muy bueno pero no se va por problemas personales no se le ha podido dar y hoy marca un gol que le da seis puntos al deportes tolima lo gritamos a rabiar ahí en el estadio manuel murillo toro se ganó siete puntos suma al deportes tolima detrás de atlético minero que es primero se queda con cinco puntos independiente del valle y un punto américa gerais nadie daba a los incrédulos decían a colegas compañeros amigos decían que el tolima no iba a pasar porque le tocaba en un grupo muy difícil pero de acolucha con dedicación ejemplo el tolima está dando ejemplo a nivel mundial a nivel colombiano la gente tiene que apoyar deportes tolima ya dejarse de rivalidad y ya y ya apoyar este equipo este proyecto del equipo colombiano este proyecto del senador camargo y de verdad esperamos que el tolima que sigan acompañando el vino tintorio la seguridad mejoró en el estadio hay que aplaudir el gobierno del dinero en resultado porque se mejoró ahí en la seguridad y hartos policías cuidando sectores de el estadio manuel murillo todos ustedes que estuvieron ahí en tiempo extra nos veremos pronto en el próximo partido del deportes tolima contra millonarios partido importantísimo para definir quién es ser al líder de la liga colombiana nos veremos pronto en tiempo extra chao chao tienda system audio venta y alquiler de audio en todas las marcas electro voice beta 3 berringer shup akg audio center pro dj alquiler y venta de pantallas led sonido array planta eléctrica servicio completo para todo tipo de eventos estamos ubicados en ibague calle 17 número 426 centro contacto al 3 16 7 40 04 92 síguenos en nuestras redes sociales como tienda system audio y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!